La presidenta argentina, Cristina Kirchner, dijo este jueves estar convencida de que el fiscal Alberto Nisman no se suicidó. En su cuenta de Facebook, la mandataria afirmó que el fiscal fue usado en una operación contra el gobierno. Nisman, que acusaba a Cristina Kirchner de encubrir a Irán en el atentado contra la mutual judía AMIA que dejó 85 muertos en 1994, fue hallado muerto el domingo de un tiro en la 100, un día antes de que el fiscal compareciera ante el Congreso para explicar su acusación a la presidenta. Durante la investigación no se detectó ningún rastro de pólvora en la mano del fiscal fallecido y se encontró un tercer acceso al departamento. Todos estos indicios tienen al país dividido entre los que creen que el fiscal de religión judía se suicidó, fue instigado al suicidio o fue asesinado. Por el momento el deceso es investigado en medio de una maraña de especulaciones y es calificado por la justicia de muerte dudosa. La presidenta que no va a la Casa Rosada desde que se fracturó el tubillo en diciembre y realiza toda su actividad desde su hogar en el norte de Buenos Aires, solo se ha expresado a través de la red social desde que Nisman dio a conocer su acusación la semana pasada.